La icónica ola de Katsushika Hokusai puede verse desde ahora en pantalla grande y en movimiento en una muestra en Tokio que presenta en formato digital interactivo los grabados más conocidos de este artista nipón. La imagen de una gran ola rompiendo sobre barcas de pescadores con el monte Fuji de fondo es una de las más conocidas del arte japonés. Esta muestra propone ahora una nueva forma de mirar el grabado que Hokusai tituló bajo la ola de Kanagawa y los otros de su emblemática serie dedicada al Fuji en la que el visitante puede navegar entre los diferentes planos que componen las imágenes. Pero no solo se limita al arte nipón, pues también es posible encontrar obras de pintores impresionistas. En este espacio los visitantes pueden tomar fotografías y video, algo imposible con los grabados originales que son altamente sensibles al aire y a la luz debido a la delicadeza de los pigmentos naturales y del papel. La muestra estará en principio abierta al público solo durante dos meses, aunque los organizadores planean extenderla durante 2020 en función del número de visitantes que reciban.